¿Sí? ¡Racer, ¿qué pasó? Mi puente árbol se cayó. ¿Puedes cruzar al otro lado? Estoy en eso. Estoy bien, por cierto. Aquí vamos. Bien. ¡Presa! 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 ¿Aquí? Genial. Solo quería saber. Ven, dame la mano. De hecho, estoy bien. Bien. ¿Quieres que maneje? No, no me molesta. A mí sí. Es una cuestión de control. Sí. Disfrutemos de la tranquilidad, ¿te parece? Tengo una pregunta tonta. Aquí vamos. ¿Cómo sabes que el colmillo sigue ahí? A esta altura se habría convertido en un museo o algo así, ¿no? Además, no he visto ninguna exhibición hoizala. Ni siquiera escuché sobre los hoizala hasta este trabajo. Sí, bueno, eso en realidad fue culpa de su último rey. Era joven, imprudente y ostentaba la riqueza de su bebé. Construyó una nueva capital para alojar a su bebé. Y eso llevó a los persas a la puerta de su hogar. Y ahora a nosotras. Y ahora a nosotras. ¡Ey, mira! Convención de flamencos. ¡Felicante! ¡Felicante! ¡Gracias! Podrías haberme avisado. ¡Ah, qué aburrida! Bueno, es muy bonito estar al aire libre, ¿no? Lejos de la ciudad. Tranquilas. ¿Vienes seguido aquí? No. En realidad, no. Cuidado arriba. Despacio. Pues mira esto. Rines o Isala. ¿Podremos pasar por esa puerta? Voy a probar. Las viejas capitales. ¿Qué encontraste? Halebidu y Belur. Pensé que eran Ganesha y Shiva. Alguien estuvo prestando atención. Ganesha era el guardián de Halebidu, la capital. Hoy Sala más nueva. Shiva era el guardián de la antigua capital Belur. Bueno, la cantería es hermosa. Pero no parece ser un muro de defensa. Parece el cuarto de los escultores. Todavía seguimos en las afueras. No me imaginaba que fueras arqueóloga. En realidad, mi padre sí lo era. Yo solo soy ladrona, ¿recuerdas? Oye, ¿la camioneta trae malacate? Así parece. Genial. Debería poder acabar con estas puertas. ¿Piensas tirarlas abajo y listo? Ese es el plan. A menos que tengas dinamita. Es tu trabajo. Lo tomaré como uno. Sí. Eso debería funcionar. ¡Muévete, una postada! ¡Mierda, cóbrete! ¡Gracias por avisar! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡UCH! ¡Ahhh! ¡UCH! 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 ágil. ¿Todo bien ahí arriba? Sí, todo bien. Encontré el colmillo de Ganesha. Terminamos. Cierto. ¿Dónde estábamos? Estabas por derribar una puerta antigua. Sí, en serio. Y aquí vamos. Estás muy callada. Solo estoy sorprendida. Imaginaba que serías de las que no dejan rastros cuando se trata de ruinas indígenas. En este rubro, la sensiblería puede costarte la vida. ¿Qué? Son solo enormes ratas voladoras. En realidad no lo son. Sí, lo son. Se parecen más a los primates y los lémures. Bueno, ya lo buscaré. Aquí vamos. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Ratante! Azaf. ¿Ah? ¿Buen ojo? Mierda. Se ha traído un batallón entero. Quizás adentro haya más gente. ¿Sabes algo? Me alegra que nos tome tan en serio. Tenemos que pasar por esa puerta. Bien. Baja la velocidad. Primero eliminemos a estos payasos. ¿Tienes un plan? Sí. Claro. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera. Demuéstramelo, por favor. No se puede. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos? ¡Cuidado! ¡Hay otro caído! ¡Sigan buscando! Están aquí en mi lado. ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos, quieres! Voy a abrir la puerta. ¿Quieres acercar el auto? ¡Sí! ¿Gracias? ¡Parece que ya estoy! Bien. Súbela. Cuidado. Siempre. Bien. De vuelta adelante. Soy perfectamente capaz de conducir. Claro que sí, cariño, pero prefiero hacerlo yo. Wow.